Respecto a las preguntas que ingresarán en el Censo de Población y Vivienda, el director del Instituto Nacional de Estadística aseguró que dichas interrogantes no serán politizadas y serán arraigadas por normativas internacionales. No vamos a ingresar a dimensiones y discusiones políticas y este trabajo se lo está encarando desde julio del 21 con todas estas organizaciones y desde el julio del 21 hemos venido desarrollando discusiones amplias con todos los organismos que he citado para poder cernirnos estrictamente a estándares internacionales y a una dimensión meramente técnica sin subjetividades políticas abstrayéndonos de dicha dimensión.